Tremendo, tremendo, porque están todos ya muy bien, en un nivel muy alto y es muy difícil ya tomar la decisión de quién se tiene aquí. Es muy duro porque cada vez son mejores los muchachos que quedan y nosotras nos vamos encariñando mal, nos vamos viendo retarse cada vez más, entonces claro que es difícil, muy duro, muy duro. No quiero imaginarme la otra semana. Ay, cállate los ojos, queremos llorar. Ay, no. Qué duro, qué duro.